El proyecto de ley de eficiencia a la Administración de los Recursos Públicos, conocido como Caja Única del Estado, superó el periodo de presentación de mociones vía artículo 137 y continuará en su trámite de discusión con miras a su votación en el primer debate con dos cambios. Uno de ellos es que esta ley es de aplicación exclusiva para los recursos de la Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos adscritos al Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las dependencias y órganos auxiliares de estos, además de los recursos que reciban por concepto de transferencias por parte de la Administración Central, los entes públicos o privados, los recursos públicos que reciban por concepto de transferencias por parte de la Administración Central, los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público y las entidades privadas que administran recursos públicos. También se excluyen de la aplicación de esta ley los fondos que componen el Fideicomiso Nacional de Desarrollo. Una moción que se aprobó ayer por parte de toda la Comisión de Hacendarios por unanimidad fue el tema del Fideicomiso Nacional de Desarrollo que maneja recursos de Banca de Desarrollo. Estos recursos no van a ser afectados por esta ley. Cuando la ley sea aprobada no van a ser afectados, no va a haber esos dos años, no va a haberse acoso de esos dos años para ejecutar los recursos y se excluye entonces este fideicomiso. La propuesta concede un plazo de dos años para que las instituciones ejecuten aquellos superávits del presupuesto asignado. De lo contrario, será devuelto a la Caja Única del Estado para el pago de la deuda pública.